La selección ecuatoriana ya tendría definido su once para medirse a la selección de Paraguay este jueves 24 de marzo a partir de las 18 horas con 30, la tricolor implementará algunas variantes para este compromiso ante la selección de Paraguay, esto debido a que presenta cuatro bajas importantes para esta jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas, ya que no podrá contar con Alexander Domínguez, Alan Franco, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, la selección ecuatoriana está a un paso de poder cerrar su clasificación a la próxima cita mundialista, ya que solo le basta con empatar este compromiso para poder convertirse en una de las selecciones que estará presente en el Mundial de Qatar 2022, si bien el director técnico Gustavo Alfaro no ha podido entrenar con normalidad, esto debido a las fuertes lluvias que se han presentado, pero el director técnico Gustavo Alfaro ya tendría definido su once para buscar sellar la clasificación al Mundial de Qatar, este sería el posible once Gustavo Alfaro para medir a la selección de Paraguay, el once Ecuador estaría con Hernán Galinde, Bayron Castillo, Félix Torre, Piero Incapié, Pervis Estupiñán, Carlos Grueso, Sebastián Méndez, Ángel Mena, Jeremy Sarmiento, Michael Estrada y Jordi Caicedo, y bien amigos que les parece este posible once de la selección de Ecuador para medir a la selección de Paraguay, te leo en los comentarios, y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.